Hoy tu abrazo a mí, el que pinta con caricias el cantil Que lombra cada nota de mi voz, andando con susurros el temblor de este amor Hoy tu abrazo a mí, el que pinta con caricias el cantil Que lombra cada nota de mi voz, andando con susurros el temblor de este amor Estoy hecho de pedacito de ti, toma un pedazo de mí, te lo regalo, va pa'l cielo Yo viví lo que viví, jodío como Kate Moss con la cara de José Breton Los niños se volvieron barrios en el puto Motocross, aquí no se compra el amor No se paga con dinero el tener un hermano, no, cenizas en un árbol Estoy haciendo música y no se palía el dolor, menos mal que tengo amor pa' dar, saben como soy No entregaba los deberes, ni me puse a hacer jurdeles, prisionero de rencor Perdí los papeles, sentí odio por el que quiero un puesto en el podio Me rodeo con hombre de honor, lo tuyo es un juego de rol Vivo mi vida, me la suda lo que piensa ese señor No sabe lo que arrastro, miradas esconden temor De lloro al folio cada noche podría ser peor Podría decirte tanto, pero tanto es lo que me callo Abro los ojos, me di cuenta del error, esta ronda la pago yo Nadie pagará tu plazo roto, ni Dios Se me va la vida con cada tiro, pied con Alumbra la distancia entre tú y yo Vuela el dolor que sale de tus ojos, es amor Que alumbra la distancia entre tú y yo Vuela el dolor que sale de tus ojos, es amor Que alumbra la distancia entre tú y yo Nada de esperanza, dígale el dolor de salud Estoy hecho de pedacitos de ti, cada risa, cada llanto, cada paso que di Cuando me veías perdido, cuando estabas ahí Si has retrocedido, es un motivo más pa' seguir Me faltan las palabras pa' poder hablarte La verdad en tu boca se hace más grande La fuerza que desprende en tus ojitos brillantes Contigo siento que respiro aunque me falte el aire Eres motivo de mi risa y agua de tus cauces El sentido de mi vida, yo hijo de tu sangre El cielo en la tierra, carita de ángel La cosa más bonita, amor de madre Sentí la paz entre tus brazos, sentí rabia en mis carnes Lo mal que se ha aportado la vida con lo mucho que vale Tengo grabado a fuego lo que tú me enseñaste Pero no siempre lo aplico porque soy un desastre Tengo fe en que algún día pueda desatascarme Y decirte Paquita al final no se hizo tarde Fue un abrazo de tu amor con guantes De pedacitos de ti, Paquiriá González El cielo en el amor, que sale de tus ojos Es amor, que alumbra la distancia entre tú y yo El cielo en el amor, que sale de tus ojos Es amor, que alumbra la distancia entre tú y yo Que llena de esperanzas Fuera del amor, que sale de tus ojos Es amor, que alumbra la distancia entre tú y yo Que llena de esperanzas Es amor, que alumbra la distancia entre tú y yo Es amor, que alumbra la distancia entre tú y yo Que alumbra cada nota de mi voz Andando con susurros el temblor de ti amor Que se desbloca, así lo provoca Es amor, que alumbra la distancia entre tú y yo Que llena de esperanzas